El psicólogo denunciado por violar a una joven de 22 años en el Instituto Psicopedagógico Ciudad Joven de Sucre no se presentó por segunda vez a una audiencia de medidas cautelares, por lo que fue declarado en rebeldía y se emitió una orden de aprehensión en su contra nuevamente. La fecha 16 se llevó a cabo la cámara GESEL y la audiencia de medidas cautelares, al cual nos hemos visto sorprendidos. Nuevamente ha asistido y nuevamente ha sido declarado rebelde. Nos está causando un retraso, esto que se lleve con normalidad todo el proceso que debe llevarse, son de seis meses la investigación dentro del proceso. Se hizo presente el abogado defensor, pero no con el imputado, indicando que ya no ha tenido comunicación en los últimos días con el imputado, en el cual no ha comparecido. El juez ha indicado nuevamente que está rebelde, entonces cualquier persona que lo vea pueda agarrarlo. Ya se han publicado los edictos y demás, entonces también el mandamiento de aprehensión para que pueda comparecer ante la justicia el imputado. Ya son dos cámaras GESEL al cual se suspenden y la víctima está acudiendo. Hacen como cualquier víctima, de manera indirecta es como una revictimización, porque la víctima va a la cámara GESEL, se suspende por la incomparecencia del imputado, nuevamente se señala una audiencia, la víctima va a la cámara GESEL, nuevamente se suspende la audiencia, lo cual hace un tipo de revictimización.